Un gusto saludarla a esta hora de la mañana a usted y a todos los televidentes de nuestra gente, de verdad, que es un verdadero placer. Nos encontramos en compañía del inspector general del Instituto Andrés de Transporte, José Análogo, para que nos dé indicaciones sobre estos nuevos horarios, inspector, que CONAPREM pues ya ha emitido para que las unidades de transporte, tanto pesadas y como las unidades de transporte también que hagan turismo a nivel nacional, puedan desplazarse a nivel en todo el país. Buenos días, inspector. Sí, buenos días, muchas gracias. Importantísimo esta oportunidad para hacerle saber a la sociedad en general y particularmente a los concesionarios del transporte, le hace pesado transporte público, que las restricciones que anteriormente se habían dado conforme al horario quedan totalmente sin efecto. Quiero ser claro, quedan sin efecto, de tal manera que el transporte de carga puede movilizarse durante las 24 horas sin ninguna restricción de tiempo.